Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia importante y es que han realizado una demanda millonaria contra GTA V Sí, realmente es... bueno, una más, ¿no? por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Han presentado una demanda contra Rockstar y GTA V? ¿Y quién? ¿Quién es el que ha presentado esta demanda millonaria? Nada más y nada menos que Lissan Lohan, la popular actriz de Hollywood, quien hoy ha dado a conocer que sus abogados están preparando un escrito de demanda contra Rockstar por utilizar su imagen sin su permiso. Fuentes dicen que la petición que hará la actriz será millonaria por los siguientes motivos. Atentos todos. Utilizar su imagen en la portada del juego, puesto que asegura que la joven rubia hablando por teléfono, que ha servido para promocionar tanto GTA V, hace referencia a su persona. Parte del juego cuenta con una misión en la que un NPC, similar a Lissan Lohan, pide al jugador que la lleve a casa y escapen de los paparazzi. Otra parte del juego muestra otro personaje parecido a Lissan Lohan en un hotel con el mismo nombre donde ella vivió durante mucho tiempo. En el juego tienes que colarte en dicho hotel para sacar unas fotografías de este personaje manteniendo sexo. Por el momento, desconocemos si Rockstar intentará llegar a un acuerdo con Lissan Lohan para evitar el juicio, o si por el contrario, la misma demanda tomará el procedimiento normal. Veremos lo que ocurre, pero preparan una demanda millonaria contra Rockstar y GTA V, y bueno, una más, ¿no? Así que ya sabéis, como siempre, informando a la última, like y favoritos, quiero saber vuestra opinión y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!